Las responsabilidades de ser el nuevo guardián del tiempo me abrumaron. ¿Quién era yo para trazar el destino de los mortales? Como su protector, había dedicado eones a mantenerlos a salvo. Aunque había aprendido a apreciar profundamente a los mortales, apenas logré comprender algo sobre su existencia cotidiana. Así que usé el reloj de arena para vivir cientos de miles de vidas. Distintos reinos, distintas razas y géneros, hasta otras creencias. Lo más importante es que comprendí el valor de finalizar el día en el cálido abrazo de mi familia. Mi nueva sabiduría me hizo más humilde y por ello moldeé el arco de la historia al servicio de aquellos que debían vivirla. Si bien mi poder no es garantía de nada, les daré a los mortales la posibilidad de tener vidas mejores y más pacíficas. La OCP me creó para servir al público, proteger a los inocentes y hacer que se obedezca la ley. Cuando encontré a Kano vendiendo armas a las pandillas del viejo Detroit, entendí que debía arrestarlo. Nunca imaginé que perseguirlo me llevaría a otro universo, y mucho menos que terminaría luchando contra la protectora de Kano, Crónica. Y cuando derroté a Crónica sucedió algo inesperado. Sus poderes me inundaron y arrasaron con todos los límites que mis diseñadores habían puesto en mi programación. Por primera vez pude ver la gravedad de la corrupción de la OCP. No se trataba tan solo de un par de ejecutivos codiciosos, toda la compañía estaba involucrada. La OCP juega para ambos bandos, negociando con policías y criminales. Cuando regrese a casa, les mostraré lo que es la justicia. No será rápido ni fácil. La OCP tiene mucho dinero y poder. No podré arreglar esto solo. Es bueno saber que será un esfuerzo compartido entre agencias. Bienvenidos al futuro de las fuerzas policiales. Una vida de batallas me preparó para conquistar a Crónica. Pero como guardiana del tiempo, debo ser creadora, no conquistadora. He pensado en la cantidad de hijos e hijas que perdí en batalla a través de los años. Imaginé un destino mejor para mi familia. Una historia en la que los shocka no destruyen, sino que construyen. Los resultados fueron catastróficos. La comodidad y la calma extinguieron el fuego del dragón, que ardía en el corazón de los shocka. Se volvieron corruptos y débiles. La línea temporal tuvo que comenzar de nuevo. La guerra, con todas sus tragedias, forja la voluntad de los shocka. Mi gente luchará, muchos morirán. Pero nos guiaré a la victoria. Y al final, el fuego del dragón arderá en los corazones de los shockan eternamente. Gracias por ver el video. ¡Descrem immerse! Gracias.